En el sentido de que gracias a que existen los seres, pues hay tiendas, hay lugares diferentes tipos de lugares donde nosotros podemos ir a comprar, gracias a ellos también poseemos dinero y además si no hubiera seres y tuvieras dinero, ¿dónde comprarías aquello que necesitas? Así que dependemos de los seres. Cualquier comida que te apetezca sabes que hay tienda donde lo puedes comprar. Pero algunos van a pensar, pero ¿y eso qué? ¿Qué de bondadoso tienen si yo estoy pagando por esa comida? Es verdad, sí tenéis razón. Pero también es verdad que nosotros necesitamos de los demás, necesitamos que haya diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de bebida, necesitamos también diferentes tipos de ropa, necesitamos varias cosas y los seres nos los proveen. Y también ellos necesitan que paguemos por eso, así que hay una interrelación, hay una relación mutua o una necesidad mutua. Sí, sí. Y nada más hay que ver que si estamos todavía con vida, si estamos viviendo bien, en gran medida es también gracias a los animales. Que si comemos carne, bueno, qué tristeza tener que matar a un animal para alimentarse de carne, pero es así. Si te alimentas de carne o si necesitas ropa, pues también es por los animales o por la lana o por la seda, etcétera. Necesitas de los animales. O si también la piel de los animales con las cuales se hacen los bolsos, los zapatos. En realidad, gracias a los animales, a otros seres, es que todavía estamos viviendo. Los animales se han quedado. Y todo esto es eso. Claro que no es Es algo que todavía surja de forma natural el reconocer la bondad de los seres. Tenemos que seguir adiestrándonos en recordar la bondad de los seres. Eso es la bondad a corto plazo, pero a largo plazo, si nosotros somos capaces de practicar generosidad, ética, paciencia, etc., es gracias a que existen otros seres con los cuales podemos practicar. Por ejemplo, la generosidad, la mayor parte de los actos de generosidad que realizamos es hacia los seres. Gracias a que hay seres, pues podemos practicar generosidad. Es verdad que también hacemos actos de generosidad cuando hacemos ofrecimientos, joyas, etc., Pero es gracias a los seres. La ética también es, si practicamos ética, significa refrenar nuestras acciones en el sentido de evitar hacer daño a otros. Así que necesitamos de los seres. Paciencia, pues es también de nuevo gracias a los seres por los cuales podemos practicar paciencia. Paciencia, pues es un poco más. 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 Entonces, el del frente de la fuerza de la crisis, está ent filtro. No, no, no. Ahora sí, viendo lo que es el verso, dice, con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. Aquí nos hablan de una joya que concede los deseos. Esto puede ser, dice que se sonan, yo sé que es difícil de creer en las joyas que concede todos los deseos. En el reino de los dioses hay estas joyas. Y estas joyas, todo lo que tú quieras beber, lo que quieras vestir, lo que quieras comer, te concede todos sus deseos. En el reino de humanos no se ven estas joyas que conceden los deseos. Tal vez cuando aparecen los reyes que hacen girar las ruedas del Dharma pueden aparecer estas joyas. Bueno, el caso es que son, imagínense, una joya que es capaz de concederte todos tus deseos. Pues los seres son mucho mejor, más preciados, más importantes que una joya que concede los deseos. ¿Por qué? Porque la joya que concede tus deseos te puede dar lo que quieras de comer, de vestir, etc. Pero no te puede llevar a la liberación, no te puede llevar al estado de un Buda. En cambio, los seres, gracias a los seres puedes alcanzar la liberación y gracias a los seres puedes alcanzar el estado de un Buda. Por eso es más preciado, los seres son más preciados que una joya que concede tus deseos. Gracias. En el texto del Bodhisattva Chenevatara, hay un texto de un Buda. Inverso, en el cual dice, cuando tú generas esas muestras de respeto hacia los Budas, hacia las tres joyas, considerando, de hecho, haces esas muestras de respeto y homenaje porque las consideras algo muy sagrado. Pero también esas muestras de respeto y homenaje tienen que ser hacia todos los seres. Y es que, claro, nosotros porque consideramos a los Budas, a las tres joyas como algo muy importante, algo sagrado, pues hacemos muestras de homenaje y de respeto. Y nos podemos olvidar de los seres pensando, bueno, ellos son bondadosos conmigo, vale, pero yo también soy muy bondadosos con ellos. Yo también aporto cosas a la sociedad. También hay la bondad de esta pareja. Pero ese tipo de actitud no te va a ayudar, no te va a ayudar a avanzar en el camino. En cambio, así como tú respetas y haces homenaje a las tres joyas, también haces muestras de respeto y homenaje a todos los seres. No, no te va a ayudar. No, no te va a ayudar. Nosotros cometemos acciones negativas. Cometemos acciones negativas hacia los Budas, hacia las tres joyas, y aún así podemos purificar estas acciones negativas. Estas acciones negativas las purificamos, en especial las cometidas hacia el Buda y a las tres joyas, las purificamos cuando tomamos refugio. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, desde ahora hasta que alcance la iluminación. Porque si tu caída es hacia las tres joyas, la forma de levantarte de esa caída también es en dependencia de las tres joyas. Pero también cometemos acciones negativas hacia los seres, como por ejemplo matar, robar, etc. Hay muchas acciones negativas que cometemos hacia los seres. La forma de purificarlas es generando, así como nos caemos hacia los seres, también nos levantamos de ellos, generando amor, compasión, bodhichitta, generando los cuatro pensamientos inconmensurables. Y así purificamos nuestras acciones negativas. En realidad, purificamos nuestras acciones negativas tanto hacia los Budas como hacia los seres. En eso hay igualdad. Y el verso del Bodhisattva Chariavatthara dice, nosotros alcanzamos el estado de un Buda gracias a las tres joyas. Gracias a las enseñanzas que ha dado el Buda, podemos alcanzar el estado de un Buda. Por eso generamos respeto a las tres joyas. Pero también alcanzamos el estado de un Buda gracias a los seres, porque hacia los seres generamos amor y compasión y por eso logramos alcanzar el estado de un Buda. Así que, del mismo modo que generamos respeto hacia las tres joyas, igual de respeto requiere los seres ser respetados. Gracias. 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 ¿Cómo tenemos que practicar? ¿Cómo tenemos que practicar? Bueno, pues, cuando, como ya dijo Geshe Sonan al principio de las enseñanzas, la práctica es observar nuestra propia mente, cómo está nuestra mente. Y una forma de hacerlo es, antes de irnos a dormir, pensar sobre el día, qué hemos hecho durante el día. Así es como lo hacían los Geshes Kadampas. ¿Qué 96? Se cuestionaba. ¿Qué tal, qué he hecho hoy? ¿Qué tal me porté el día de hoy? ¿Qué hice hoy? ¿Trabajé para el beneficio de los seres? ¿Realmente trabajé para ayudar a los seres? Si al revisar tu día te das cuenta de que sí hiciste acciones que ayudaron a los demás que les beneficiaron. Entonces, regocíjate, alégrate y di qué bien lo he hecho por fin. Bueno, he hecho algo muy bueno y me alegro por lo que he hecho. Ojalá el día de mañana pueda hacerlo mejor, pueda seguir trabajando para el beneficio de los seres. Si te das cuenta que el día de hoy, pues también cometiste errores, dañaste algo, hiciste algo que pudo ofender o lastimar a alguien, pues piensas en ello. Que dices, me equivoqué, cometí estos errores, cometí estas negatividades, lo hice mal y te arrepientes de haberlo hecho, arrepiéntete. Ahí puedes recitar mantras como, por ejemplo, el mantra de Barra Salva para purificar negatividades, pero es muy importante arrepentirse de corazón de haber cometido esas faltas. Te arrepientes y dices, bueno, pues mañana lo voy a hacer mejor, mañana prometo no volver a cometer estos mismos errores, hacerlo mejor. Y con esa pequeña práctica uno va avanzando, cada vez va yendo mejor, va a ir revisando sus días y se va dando cuenta de que poco a poco va haciendo más acciones virtuosas, va mejorando como persona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La mazongkapa da unas líneas en las cuales habla de que en todo momento debemos de tratar de desarrollar esa mente bondadosa. Y este deseo por generar esa bondad en nuestras mentes es tanto para laicos como para monjes y monjas, es por igual. Es decir, que para ser un practicante budista, para tratar de transformar su mente en una mente bondadosa, no hace falta ser monje, no hace falta hacerse monja para trabajar en esa dirección. Es verdad que en cierto sentido tienen más oportunidades para trabajar, para practicar, porque los laicos pues están más ocupados en su trabajo, tienen menos tiempo. Pero aún así, cuando por la mañana, cuando se levantan, van a ir a trabajar y se proponen, bueno, hoy voy a tratar de hacer el bien, hoy voy a tratar de ayudar a los demás. Los demás tratan de generar una buena motivación y con esa muy buena motivación de servir y ayudar a los demás, se van al hospital, se van a su oficina, se van a su trabajo, deseando de realmente su trabajo hacerlo con mucho amor, con mucha compasión, con una mente altruista, con una mente de servir a los demás. Pues eso es Dharma, eso es practicar el Dharma o también, por ejemplo, alguien que trabaja como profesor, cuando da sus clases y las hace y da, enseña pensando en poder ayudar a sus estudiantes, realmente teniendo un pensamiento positivo de beneficiar a sus alumnos, pues eso es Dharma. Eso es aplicar las enseñanzas, no debemos de tener esta idea errónea de pensar que Dharma es nada más estar con el texto leyendo, leyendo y eso es practicar, porque practicar también está en el día a día. Además, reconstruyendo un sino al leader vengo al experisto leyendo, lebo facebook, subiendo la membresenta de asesoros, laему es explorar su funcionar y visitar naught rubén. que ya no te quiero por ti gozón tan de vino casi yo le mago y king 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 y a nadie para dos a dar a show ya tengo que hacer a dar a dar a cheque a la suena a como dono yo no y yo ni dono no te arrasa o da de las niña da a cheque a chinsa No, 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 no. se hace loft. Se lesieron los goyay. Yo conmigo conmigo, y alguien que yo tenía que hacer a los goyay. Había nosotros y yo conmigo. ya tenemos que hacer eso. De hecho, vamos a hacer eso. Pero no podemos hacer eso. Si Dios se puede hacer eso. El número es más, si es el número, el número 7, si no está bien. Bueno, pues, si nosotros, con una actitud de estimar más a los demás que uno mismo, querer más a los demás, y nos vamos a trabajar con esta actitud de servir a los demás, estimar a los demás, es una actitud de los bodhisattvas. Así es como trabajan los bodhisattvas, y con esa actitud, pues, nos vamos, ya sea al hospital, a la oficina, a donde sea, si te vas al hospital, pues, tú tratas de irte con una mente que trata de beneficiar a los demás, servir a los demás. Y que si el enfermo, el paciente, te pone los nervios, bueno, dices, voy a tratar de ayudarlo, voy a tratar de generar una mente bondadosa hacia esa persona. Si no lo hacemos así, entonces, nada más nos perjudicamos a nosotros mismos. Nos vamos a enfadar con el enfermo, nos vamos a enfadar con otro compañero, y vamos a tener más problemas. Es mejor tratar de en todo momento de generar una buena motivación, de no dañar a otro, por lo menos de no crear daño a los demás. Si no podemos ayudarles, por lo menos no hacerles daño. Esa es la mejor forma en que nosotros podemos actuar en nuestro día a día. Geshe Sonam ha trabajado como profesor en la Universidad de la DAC, y entonces dice que tiene experiencia en cuanto a esa vida laboral. Y se dio cuenta de que algunos de los profesores, compañeros suyos, que daban clases, pues contaban los días de cuándo ya terminaban, cuánto les faltaba, o por ejemplo, cuando ya les van a pagar todavía el mes, dice, faltan cinco días para que nos paguen el mes, ahora nos van a pagar esto y luego nos van a pagar otro, faltan otros un mes para esto, para que ellos están contando los días, están contando el dinero que van a conseguir. Es decir, si uno realmente su trabajo, por ejemplo, en el caso del profesor, lo hace realmente pensando en los demás, totalmente pensando en los demás, pensando en enseñar algo que les pueda beneficiar, enseñarlo de tal forma que lo puedan entender. Entonces, cuando tú trabajas con una motivación así, los días se te pasan volando, las horas se te pasan volando, y sin darte cuenta ya llegaste a fin de mes, ya te pagaron, y luego ya son las vacaciones sin darte cuenta, porque lo estás haciendo realmente con una buena motivación. Aquellas personas que están contando los días, que están contando los días para que sea el día de pago, que están contando su dinero que han ganado, pues estarlo pensando y contando y contando tantas veces, no los va a hacer más ricos, ni te va a hacer ganar más dinero. Así que es mejor. Cuando uno trabaja, en el caso de la escuela, cuando alguien trabaja solamente para ganarse su dinero, sin pensar en los demás, nada más para conseguir su salario, pues luego es muy fácil caer en negatividad, es muy fácil hacer las cosas mal. Por el otro lado, cuando alguien lo hace con una buena motivación, realmente dejando a un lado el dinero, sino realmente pensando en beneficiar a los demás, pues hay quien más se beneficia es uno mismo, porque hace su trabajo bien, lo hace con una buena motivación, lo hace con entusiasmo, y encima le están pagando por ese trabajo. Y está acumulando muchísima virtud. Así que esa es la mejor actitud que podemos aplicar en nuestro día a día. No, no, no. Si alguien actúa en su día a día con una mente bondadosa, con una mente de servir y beneficiar a otros, pues ¿qué sucede? Pues que las otras personas se sienten contentas, a gusto, porque lo estás haciendo bien de todo corazón. Y ellos también lo van a notar. No solo eso, por la motivación, entonces ese acto se vuelve una acción virtuosa que va a traerte felicidad en las vidas futuras. Y además recibes tu salario por realizar ese trabajo. A lo mejor también hasta tu jefe está contento contigo y tú, feliz que tu jefe esté contento. Si por el contrario, tú haces las cosas de mala gana, con mala motivación, nada más para salir adelante en el trabajo, pues es muy fácil cometer acciones negativas. Muy, muy fácil. Y además, también es muy fácil que el jefe esté descontento contigo y que en algún momento te diga adiós. Así que es para darnos cuenta de los grandes beneficios de actuar con una mente bondadosa, pensando en los demás. Y creo que esto no es únicamente cosa religiosa, es algo de sentido común. El actuar pensando en los demás nos va a beneficiar. Pero en especial, claro que tiene que ver con el camino espiritual. Y claro que si nosotros tenemos tiempo, tenemos un espacio de tiempo vacío, claro que tenemos que utilizarlo para hacer alguna práctica en especial, una práctica más religiosa, si quieres llamarla así. Pero no te olvides de que tu práctica no solo está en esas horitas que le dedicas a tus oraciones, etcétera, sino que la práctica también está en tu vida diaria, en el día a día. ¿Qué es lo que nos va a decir? En el caso de que el gobierno de los ciudadanos se despegó a los ciudadanos y se despegó a los ciudadanos. Ahora en el segundo verso, de nuevo en la página 161, dice, en compañía de otros me veré siempre inferior a ellos, y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré lo más querido y supremo. Ahora está, ahora está, este segundo verso está enfocado a uno mismo, en cómo uno tiene que pensar y actuar, es decir, cuando estés, claro que tú tienes que estar en compañía de otras personas, no te puedes aislar por completo del mundo, tienes que ir a trabajar, tienes que estar en compañía de otros, pues entonces cuando tú estés en compañía de otros, no generes orgullo, no te sientas superior a los demás, porque esa actitud de superioridad te lleva a humillar a otras personas, a menospreciar a otras personas, y eso no es nada bueno, al contrario, solamente te va a traer más problemas. Tenerse a uno mismo como lo más importante y generar orgullo y sentirse superior a los demás, solo te va a traer más conflictos, mientras que la otra actitud de ver a los demás más importantes, superiores a ti, es lo que a fin de cuentas te va a ayudar más, te va a beneficiar. Sí, no, ya. Nosotros desde tiempos sin principios tenemos esta actitud egocéntrica, este egoísmo de considerarnos lo más importante, de pensar solo en uno mismo y trabajar solo para uno mismo y olvidarnos de los demás. Por eso es que todavía seguimos donde estamos. En el momento en que cambiamos la actitud, en el momento en que estimamos más a los demás que uno mismo, entonces en ese momento ya estamos dirigiéndonos al estado de un Buda, ya estamos dirigiéndonos a alcanzar ese estado perfecto de un Buda que nos libera de todo, todo sufrimiento. En realidad, cuando nosotros dejamos de pensar en nosotros mismos, nos olvidamos de esta actitud egocéntrica y trabajamos por los demás, estamos actuando en dirección hacia la Budaidad. Y eso, a fin de cuentas, a quien le va a beneficiar en primer lugar es a nosotros mismos. Es a nosotros mismos a quien nos va a ayudar a pensar más en los demás que en uno mismo. Pero mientras todavía sigamos pensando en uno como lo más importante, lo más querido, etc., pues seguiremos donde estamos. Aquí lo que nos están diciendo es… La vida de un Buda. No hay más, no hay más. Más que un día, no hay más. Y luego, no. No podemos verlo, pero no tenemos suerte. El orgullo es algo que nos hace daño, la actitud de sentirnos superior a los demás y ver a los demás como inferiores, menospreciar a los demás. Por eso lo que nos dice este verso es, me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como lo más querido y supremo. Es decir, lo opuesto a cómo nosotros actuamos. Porque hablando del orgullo, nosotros nos consideramos lo más importante y generamos orgullo. Y el orgullo se puede generar por distintas cosas. Porque a lo mejor tenemos una gran educación, una formación muy alta y por eso ya nos sentimos superior. O porque a lo mejor estás muy guapo, muy guapa, tienes un bonito cuerpo y ya por eso ya te sientes superior. Y los demás están peores. O porque tú tienes una voz muy bonita, muy bonita, muy agradable, suena bien, y los demás tienen una voz muy fea. El orgullo puede salir por cualquier cosa. No se crean que el orgullo solamente son para aquellos de linaje muy alto o de familias muy elevadas. El linaje, el orgullo también se puede dar, incluso en las familias más humildes, en las cascas más humildes. El orgullo también se puede dar, incluso en las familias más humildes, en las familias más humildes, en las familias más humildes. El orgullo también se puede dar, incluso en las familias más humildes, en las familias más humildes. Tiene todo lo que tiene todo, ¿verdad? Vete a ti mismo como lo más inferior, y ve a los demás como lo más alto, lo superior, lo supremo, y genera respeto hacia los demás. Pero siendo honestos, todavía ese nivel de práctica está fuera de nuestra casa, es muy difícil. Tenemos que comenzar con algo que ya está en nuestras manos, y eso es tener cuidado con el orgullo, y no generar orgullo, y de respetar, y de reconocer cualidades también de los demás. Eso es algo que ya está en nuestras manos. Gracias. 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 esas cosas. No, 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 no tienes la seriedad suficiente para darte cuenta de la importancia de ese consejo. Ahora que es mayor se da cuenta de que mientras estás comiendo pensar en los textos es maravilloso. Estás alimentándote por un lado y por otro lado estás todo momento tratando de recordar esos esas instrucciones. También cuando también su maestro les decía antes de quedarse dormido mientras estés acostado en la cama piensa en los textos. Dale vuelta a lo que hemos estudiado en clase, a lo que hemos leído. Y eso es verdad porque si uno antes de quedarse dormido mientras está acostado comienza a pensar en los textos o en cualquier otra acción virtuosa, en algo virtuoso, entonces el tiempo que está dormido, por ejemplo, si duerme toda la noche hasta el amanecer, todo ese tiempo hizo una acción virtuosa. El sueño se vuelve algo virtuoso. Pero si por el contrario nos vamos a la cama pensando en pensamientos negativos, en apego, en enfado, etc., pues todo ese tiempo que estamos durmiendo, que estamos dormidos, pues creamos acción negativa. Y creo que eso sí que está en nuestras manos. Está en nuestras manos decidir si del sueño hacemos algo virtuoso o del sueño hacemos algo negativo. Y es dependiendo de con qué mente te vas a la cama. Y eso es lo mismo que nos está diciendo este verso número 3. Gracias. 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 Se supone que de la capital, pues siempre tienen así como que saben muchas cosas, pero aún así en ese sentido dice que él no sabía muchas cosas, era muy humilde y estaba muy, pues que no sabía tanto como a lo mejor otros niños también de LASA. Pero bueno, el consejo que nos está dando es que en todo momento, cualquier momento, tiene que ser un momento que nos lleve a reflexionar en las enseñanzas, mientras estamos comiendo, pensar en las enseñanzas. Es verdad que a veces es difícil porque si estamos comiendo con otras personas, pues hablamos y estamos hablando y mientras hablamos, pues a veces no nos acordamos en las enseñanzas. Pero si tenemos la oportunidad, mientras comemos, mientras hacemos otro tipo de actividad, ir pensando en las enseñanzas. Y dormir es muy importante. Cuando nos vayamos a dormir, piensa en la bodhichita, piensa en cualquier otro aspecto de las enseñanzas que sea virtuoso. Y entonces, cuando te quedes dormido, todo el tiempo que estás dormido se convierte en una acción virtuosa. Quien se beneficia eres tú, porque no estás haciendo nada más que dormir y sin embargo estás acumulando virtud. Pero si te vas a la cama pensando, ah, mañana me voy a ir de pesca, mañana voy a, ojalá mañana pueda matar tantos peces, ojalá, ¿cómo le voy a hacer para poner el cebo y matarlo, etcétera? Eso es un pensamiento negativo. Al igual que cualquier pensar en cualquier otro engaño, pues el tiempo que te vayas a quedar dormido, todo el tiempo que estás dormido estás haciendo una acción negativa. Y eso, pues, a ti es a quien te estás haciendo daño. Aquí lo que nos está diciendo el verso es que, nosotros tenemos que estar muy pendientes de cómo se encuentra nuestra mente, observar nuestra mente, ver si está surgiendo un engaño o si no hay engaño, si está nuestra mente afectada por estas emociones aflictivas o no. En el momento en que notamos, porque si estamos realmente observando nuestra mente, nos daremos cuenta cuando comienza a surgir un engaño. En el momento en que notamos que está apareciendo un engaño, en ese momento tenemos que detenerlo. Porque si permitimos que termine de florecer, de crecer, entonces nos hace daño a mí y también hace daño a los demás. A los engaños no hay que darles ni la menor oportunidad de que crezcan. Pero no hay que darles ni la menor oportunidad de que crezcan. Y simplemente hay que pensarlo, observándonos a nosotros mismos. Cuando surge el enfado, cuando está el enfado ya presente, somos felices, realmente nos hace felices estar en pleno enfado, nos hacemos daño y hacemos daño también a los demás. El enfado nos hace mucho daño. Al igual que cuando surge un apego muy, muy fuerte, cuando hay un apego muy fuerte, nuestra mente no está feliz. Y eso lo sabemos por experiencia. Si analizamos nuestra mente, nos damos cuenta de que cuando está el enfado ya ahí fuerte, maduro, no somos felices o el apego, no somos felices. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de nuestra mente. En el momento en que notamos que surge el engaño, en ese momento hay que detenerlo. Si le damos la oportunidad de que siga creciendo, entonces ahí o hacemos daño a otro, o nos hacemos daño a nosotros mismos, o ambas cosas, hacemos daño a nosotros y a los demás. No hay que darle la menor oportunidad al engaño, porque del engaño nunca sale algo bueno. No hay que darle la menor oportunidad al engaño, porque del engaño nunca sale algo bueno. Y es que enemigo, el enemigo de verdad, no son las personas, el enemigo son los engaños. Nuestro enemigo principal es la ignorancia, el egoísmo, el apego, el enfado, todos los engaños son nuestro verdadero enemigo. Porque, a fin de cuentas, son los engaños los que nos llevan a experimentar mucho sufrimiento. Cuando nos dejamos llevar por los engaños, creamos las causas para renacer en reinos desafortunados, de renacer en los infiernos, cuando nos dejamos llevar por los engaños, pues cometemos muchas negatividades, nos peleamos, etc. Así que el enemigo de verdad no es la persona ajena a nosotros, una persona, sino el enemigo de verdad está dentro de nosotros, son los engaños. Tejamos en el enemigo, el enemigo, el enemigo de verdad, es el enemigo de verdad, el enemigo de verdad. A nivel mundial, pues podemos decir sí, amigo, enemigo, pero en realidad enemigo externo no existe, no existe, porque a lo mejor ahora es nuestro enemigo, no nos cae bien, pero luego resulta que nos habla bonito, nos dice cosas muy agradables, nos invita a cenar, nos invita a esto, nos invita al otro y al final se vuelve nuestro amigo. De enemigo ha pasado a amigo, pero también los amigos luego que nos deja de hablar, que no me habla bien, no sé qué, de amigo pasa a enemigo. Eso nos indica que amigo y enemigo por sí mismo no existen, están variando, a veces son amigos, a veces son enemigos. Pero sin embargo, cuando hablamos de los engaños, del apego, del enfado, estos siempre, siempre son nuestros enemigos, porque estos siempre están para hacernos daño. De ellos nada bueno sale. Por eso llegamos a la conclusión, enemigo externo no existe, el enemigo de verdad son los engaños. Mejor es decir, daño, que queremos decir esto y nos dañblowing. Y hay un verso que nos dice, Así como una serpiente venenosa que se te sube aquí en tus piernas, ¿qué haces si una serpiente venenosa se te sube? Inmediatamente levantas la falda o levantas lo que tengas para espantarla, sacarla fuera de ti. No te quedas ahí, ¡ay pobrecita, me va a hacer daño, me va a picar! No te quedas con ese animal venenoso cerca de ti, tratas de alejarlo. Pues así son los engaños. Los engaños es un animal, es como si fuera una serpiente muy, muy venenosa que te va a hacer mucho daño. Entonces no vale la pena cuidarla, tenerla, darle la oportunidad de que te pique. En el momento en que veas que está el engaño, es como la serpiente venenosa. En ese momento tratas de levantar la falda o lo que sea para sacarla, alejarla de ti. Así es como tenemos que enfrentarnos a los engaños de forma inmediata. Y lo dejamos aquí porque ya es la hora. Hacemos el ofrecimiento de mandala que está en la página 100. Bien. 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 Vagina 236, verso 5.